El Intendente Cristian Cardoso y funcionarios provinciales de Derechos Humanos firmaron un convenio de trabajo articulado. Bueno, tenemos muchas líneas de laburo que venimos llevando adelante y este momento es un momento fundacional porque es la decisión política de nuestro conductor, de Cristian Cardoso, de formalizar esta voluntad de trabajo conjunto y articulado, esta consonancia entre políticas locales y políticas provinciales. Este convenio lo que hace es formalizar el trabajo que ya se viene haciendo entre las dos instancias estatales, pero con el acompañamiento de muchísimas otras partes de la comunidad que son fundamentales. Tratar de construir más herramientas que garanticen, restituyan y promuevan los derechos de nuestra comunidad. Un orgullo personal y mucha satisfacción de haber formalizado algo que ya venimos trabajando desde hace un año y medio con el compañero Alejandro Larrellina acá en el Partido de la Costa, pero hoy poder formalizarlo en un convenio con el Intendente Cristian Cardoso no hace más que ratificar el convencimiento de la aplicación de las políticas públicas relativa a derechos humanos en toda la provincia de Buenos Aires. Los acasos de convenios es trabajar en lo que es el área de protección y el área de promoción. En el futuro memoria es un trabajo dirigido a los y las jóvenes del Partido de la Costa y justamente este distrito es uno de los que más proyectos ha presentado y la verdad que estamos muy contentos por esa respuesta que hubo ante esta propuesta de políticas públicas. ¡Gracias!